Los reportes se sacan de una forma muy simple. Tenemos que ir a los reportes, vamos a ir a ventas y aquí vamos a tener una fecha inicial a una fecha final. Por lo general, más bien lo primerito que vamos a ver es el reporte en general. Entonces, por ejemplo, si decimos que queremos todo el reporte del 1 de enero al 31 de enero, ponemos la fecha inicial y la fecha final aquí y especificamos si queremos mostrar el detalle de cada venta. Aquí lo ponemos. Y ya nada más le damos vista previa para ver cómo nos va a salir. Entonces, así es como nos va a salir. Ustedes pueden mostrar o no mostrar el detalle. Entonces, si le quitan el detalle, nada más nos van a salir los números de tickets y los nombres de clientes. En el caso de público en general, pues, estaría también así. Entonces, si ustedes quieren el detalle, nada más hay que poner esto de detalle y listo. Aquí también pueden ordenar por diferentes campos. Por ejemplo, que se ordene de fecha o por fecha. Entonces, de esta manera nos va a mostrar la primera venta de enero, por ejemplo, el 2 de enero y así sucesivamente. También tienen otros filtros. Por ejemplo, el que me gusta mucho es este de artículos paquetes. Si yo le pongo aquí que, por ejemplo, me muestre las ventas del 1 de enero al 31 de enero. Aquí le puedo decir que me ordene por cantidad de forma descendente. Y si le doy vista a Pevia, me lo va a sacar así. Me va a dar la totalización, las cantidades, etcétera. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Cuando ya saben que el reporte es lo que ustedes quieren y lo quieren exportar a Excel, simplemente le dan clic aquí a Excel. Y les va a sacar un archivito que les va a guardar, por ejemplo, en documentos. Y se va a llamar así, repartículos paquetes. Les dice que ya ha sido generado. Y si lo buscamos, por ejemplo, vamos a documentos. Y aquí lo vamos a ver. Repartículos paquetes. Aquí está. Entonces, este, por ejemplo, si lo abrimos, nos vamos a dar cuenta de que ahí está el reporte. Pero es muy simple. Los reportes aquí son todos iguales. Lo único que hay que ver es que tienen estas pestañitas. Y esas pestañitas son tipo filtros. Uno de los más importantes es este de ventas, pero también podemos generar reportes de utilidades, por ejemplo. Reportes de los movimientos de caja. Reportes de los cortes de caja. Este reporte de artículos catálogos es para los inventarios. Por ejemplo, las existencias, los inventarios, etcétera. Si aquí nos podemos dar cuenta de qué inventarios tenemos. Por ejemplo, aquí me está mostrando todos los que tienen y no tienen existencia. Yo le puedo poner solo artículos con existencia, vista previa, y me muestra toda la información. Es así de fácil. Si tienen alguna duda, como quiera, pueden contactarme y con todo gusto les asesoramos. Gracias. Gracias. Gracias.